En el primer minuto de este jueves, Movimiento Ciudadano se sitúa como la nueva fuerza política en Jalisco. Gobierna a más del 60% de la población estatal, la mayoría concentrada en el área metropolitana de Guadalajara. El 7 de junio pasado, Enrique Alfaro Ramírez, entonces candidato de MC por la alcaldía de Guadalajara, ganó la misma en las urnas, con más del 50% de la votación. Guadalajara no solo fue la sorpresa para MC, también no fue Zapopan y Tlaquepaque, así como Tlajomulco de Zúñiga, al que retiene por tercera ocasión. Durante el transcurso de la semana pasada y esta, los cediles de MC han presentado a quienes les acompañarán durante el trienio 2015-2018. Los gabinetes municipales son una amalgama de expanistas, exactivistas, ex periodistas y empresarios. El nombre de Diego Monraz Villaseñor, un expanista que fungió como titular de vialidad en el sexenio del gobernador Emilio González Márquez, es la piedra en el zapato en el nuevo equipo de Alfaro. Responsable de los servicios municipales, Monraz Villaseñor aparece ya en una petición del portal Change.org, en donde ciudadanos de Guadalajara le piden a Alfaro recapacite sobre la designación del panista. Tenemos que reconocer el talento y la capacidad y la experiencia de quienes han trabajado en el gobierno. No se puede hacer un gobierno con pura gente que no haya tenido experiencia en la administración municipal. En Zapopan destaca la inclusión de Juan José Frangé como jefe de gabinete. El empresario ha sido director de Chivas y Leones Negros de la UDG. Tlaquepaque tendrá como jefe de gabinete a Esteban Garais, un político y activista cercano a Alfaro. Y en Tlajomulco sorprende el contralor municipal Juan José Hernández, quien fue síndico en el trienio del panista Antonio Tatengo, al que le fincaron cargos por casi 350 millones de pesos. El PRI ahora como oposición ha criticado la composición de los gabinetes, principalmente el de Alfaro. El dirigente estatal del tricolor Hugo Contreras ha tachado al nuevo alcalde de incongruente al incorporar en la estructura municipal a lo que él llama vividores de la política.